Hola, me llamo Margaret Hamilton. Nací en Ohio, Cleveland, United States of America, o sea, los Estados Unidos de América. Y desde niña soñaba con ser actriz, sobre todo con papeles románticos y de protagonista. Adiós pongo por testigo y jamás volveré a pasar hambre. Pero nadie me los daba, por ser demasiado fea y tener la nariz muy grande. ¡Casting! ¡Casting! ¡Vengan todos al casting! ¡Hagan una fila de uno en uno! ¡No me hagan perder el tiempo! ¡Nombre! ¡Margaret Hamilton! ¡Ay, Margaret Hamilton! ¡Margaret Hamilton! ¡Díganos su edad! ¿Cuántos años tiene Margaret? Pues, pues, tengo, tengo 25 años. ¡Ay, 25 años, 25 años! ¡Está usted en lo mejor de la vida! ¡Háganos una breve presentación, Margaret! ¡Pero muy breve! ¡No se enrolle! Pues, 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 yo quería decir que, 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 que desde pequeña, yo siempre he querido ser actriz y que... ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, Margaret! ¡Vale! ¡Suficiente! ¡Los perfiles, Margaret! ¡Los perfiles son muy importantes! ¡Perfil derecho! ¡Perfil izquierdo! ¡Perfil del centro! ¡Perro! 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 ¡Esto será una broma, ¿no? ¡No me haga perder el tiempo! ¡Opérresela, Nariz! Y yo pensaba... ¡Opérresela usted! ¡Pero cómo podemos hacer las mujeres para trabajar en este mundo tan hostil! ¡Ah! ¡Esa pregunta! ¡Esa pregunta! ¡Esa pregunta se la han hecho muchas mujeres a lo largo de la historia! ¡Mujeres, mujeres valientes! ¡Mujeres decididas! ¡Mujeres bravas! ¡Y de las que, sin embargo, ni siquiera hemos oído hablar! ¡Hay muchas! ¡Muchísimas! ¡Infinidad de ellas! Podemos empezar, por ejemplo, por una griega, de las antiguas. Pues se me ocurre... ¡Agnódice de Atenas! ¿La conocéis? ¡No! ¡No, claro que no! Bueno, pues ya va siendo hora. ¡Agnódice de Atenas! Soy... ¡Agnódice de Atenas! Nací en el siglo IV antes de Cristo. Desde niña he visto con espanto cómo las mujeres morían al dar a luz por no llamar a un médico varón. ¡Estoy de parto! ¡Estoy de parto! ¡Una médica! ¡Una médica! ¡Una médica! ¡Una médica! ¡Nada de médicas, mujer! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres no están hechas para la medicina! ¡Prohibidas las médicas! ¡Banda de hechiceras! ¡Que venga un médico! Aquella prohibición le resultaba a Agnódice, tan absurda y cruel, que decidió tomar cartas en el asunto. ¡Se fue a Egipto! ¡Se fue a Egipto! ¡Donde las chicas también somos de ciencias! ¡Agnódice de Atenas! ¡Agnódice de Atenas! ¡Vamos! ¡Qué pusiste en la pregunta ocho del examen, tía! ¡Uy! ¡Pues extirpación del intestino, tía! ¡Extirpación del intestino, tía! ¿Del grueso o del delgado, tía? Uy, pues, de los dos, tía. Tras estudiar medicina en Egipto, volví a Atenas Para socorrer a las mujeres en el momento del parto Haciéndome pasar ¡Por hambre! ¡Ay, estoy de parto! ¡Estoy de parto! ¡Estoy de parto! ¡Estoy de parto! ¡Estoy de parto! ¡No! ¡Usted no! ¡Una médica! ¡Una médica! ¿Quiere una médica? ¡Usted no! ¡No se preocupe! ¡Confíe un poco en mí! ¡Todo saldrá bien! ¡Ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Y respire! ¡Empuje, empuje! ¡Uf, uf! ¡Empuje, empuje! ¡Uf, uf! ¡Empuje, empuje! ¡Uf, uf! ¡Muévete! 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 ¡Muévete Férmete ya, que viene el coco y te comerá. En poco tiempo me convertí en el ginecólogo de Atenas. ¡Ay, ay, ay! Este médico, este médico es distinto a los demás. Tiene algo especial. Yo lo quiero en mi parto. Y yo, y yo, y yo, y yo. ¡Ah! Pero mis colegas celosos y recelosos me acusan de abusar de mis pacientes ante un tribunal de médicos y maridos. ¡Ah! ¿Que yo abuso de mis pacientes? ¿Cómo se atreve? Esto es una calumnia. Les demostraré la prueba irrefutable de mi absoluta inocencia. ¡Soy una mujer! Ante esta intolerable, intolerable, intolerable intromisión de una mujer, una mujer, una mujer, en la medicina, este tribunal de médicos y maridos, de médicos y maridos, de médicos y maridos, que condena a morir. ¿Que qué? ¿Que qué? ¿A morir? No, 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 por favor, pero si, pero si yo no he hecho nada malo. Pero entonces, las mujeres atenienses entran en la sala. ¡Dejadla en paz! ¡Panda de inútiles! ¡Ya os gustaría ser tan buenos como ella! ¡Es una médica fantástica! ¡Dejadla en paz! ¡Dejadla en paz! ¡Dejadla en paz! ¡Con todas las mujeres atenienses apoyándome, no les quedó más remedio que absolverme y permitir que las mujeres volviéramos a ser médicas! ¡Victoria! ¡Ah! ¡Guau! ¡Menuda contribución la de Agnódice! ¡Qué valiente! ¡Qué brava! Cuando no puedes hacer lo que quieres, hay que cambiar de estrategia. Yo, por ejemplo, decidí olvidarme de los papeles que me gustaría hacer. O sea, de los papeles románticos y de protagonista. ¡Ah! ¡Adiós, pausa, amor testigo! Yo, que jamás volveré a pasar hambre. Decidí olvidarme de esos papeles y decidí concentrarme en los papeles en los que podía ser la mejor. O sea, los papeles de fea y malvada. ¡Hasta hice de bruja en un pequeño musical! ¿Cuál será mi sorpresa cuando me entero que van a llevar ese musical al cine? ¡Ah! La película se llamaría El Mago de Oro. ¡Guau! ¡Qué gran oportunidad! ¡De oro! Fui lista y la aproveché sin pestañear. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo hizo una emperatriz china, bueno, la única emperatriz china de la historia, llamada Wu Zetian. ¡Wu Zetian! ¡Wu Zetian! ¡Soy Wu Zetian! Nací en China, en el 624, año malgado por el eclipse total de sol. ¡Oh! 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 Desde niña, disfrutad leyendo, ¡glondes filósofos! ¡Pesan mucho! ¡Grandes filósofos! ¡Platón! ¡Alistótele es Confucio y Buda! Un día, mientras leía en el jardín del palacio, apareció de Levente el pelador. ¿Quién eres? ¡Soy Bud Zetian, pelador! ¡Oh! ¡Sí! ¡He oído hablar de ti! ¿Es verdad que sabes leer y escribir en varios idiomas? ¡Ah, sí, 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 en pelador, sí, en varios idiomas, sí, sí, sí. ¡Excelente! ¡Serás mi nueva secretaria! ¡Oh! ¡Nueva secretaria del empelador! ¡Pelo! ¡El empelador! ¡Muele! ¡Muele! Y resulta que el que pelda de la mente se había fijado en mí, era el hijo del empelador, o sea, el nuevo empelador. Y ahora, mucho miedo es lo que!, leer y escribir en varios idiomas, ¡ay! 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 ¡simplínseme! ¡ay! ¡peladón! En cinco idiomas, nada más y nada menos. ¡ay! ¡ay! Bueno, no os creáis que aquí acaba la cosa. De hecho, no ha hecho más que empezar. ¡ay! ¡ay! ¡ah! 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 Me casé con el empelador, con el nuevo empelador. ¡Gobernamos los dos juntos! ¡Nos llamaban los dos sabios! ¡Pero! ¡Pero! ¡El pelador empieza a tener problemas de salud! Y los miembros de la corte empiezan a conspirar contra mí. ¿Queréis quitarme del medio, eh? ¡Pobres ilusos! ¡Yo soy la mujer del empelador! ¡Soy la empelotriz! ¡Pero! ¡El empelador muere! ¡Y yo tengo que enfrentarme a todos mis enemigos a los que apalten el poder para siempre! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Yo soy la empelotriz! ¡Y fundale mi propia dinastía! Puzetian se deshace de los corruptos y anima a toda persona interesada en participar en la política, en el cultivo del campo o en cualquier otra cosa que se les diera bien. Además, promueve 12 decretos para mejorar la condición social de las mujeres. ¡Y un decreto! ¡Y otro decreto! ¡Y muchos decretos! ¡Y otros decretos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ah, invierte en arte! ¡Uaaah! Y se esfuerza al máximo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo. ¿A qué es goberno? Os anuncio que voy a levisar cada decreto y entrevistar personalmente a los miembros de mi gobierno. ¡A qué es goberno! ¡A qué es goberno! ¡Pero al bolillo desaparecí de la historia para siempre! ¡Mi lápida! ¡Mi lápida quedó sin carabal! ¡Nadie supo o nadie quiso poner nada en ella! ¡Durante mucho tiempo me tacharon como la versión china de la leyna de colazones, la de Alicia en el País de las Maravillas, que le corta en la cabeza. ¡Esta! ¡Me han tachado de temible, intransigente, ambiciosa! ¡Bla! 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 Temible, intransigente, ambiciosa... Parece ser que estos calificativos son mucho más indigestos en una emperatriz que en un emperador. ¡Que les corten la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bucetian! ¡Bucetian! ¡Qué vida! ¡Más apasionante! ¡Y qué injusta! ¡Qué injusta es la historia con mujeres como Bucetian! Que aun teniéndolo todo en contra, consiguen marcar la diferencia. ¡Ah! Yo, por ejemplo, cuando me enteré de que habría un casting para la versión cinematográfica del musical El Mago de Oz, me presenté totalmente decidida a que me dieran el papel y trabajar en el cine. ¡Gastín! 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 ¡Vengan todos al casting! ¡Hagan una fila! ¡En orden! ¡Nombre! ¡Margaret Hamilton! ¡Ay, Margaret Hamilton! ¡Me suena su nombre! ¡Margaret Hamilton! ¡Margaret Hamilton! ¡Margaret Hamilton! ¡Díganos su edad! ¡Cuántos años tiene! Bueno, pues, pues, pues ya tengo desde que, desde treinta y cinco años. ¡Ay, treinta y cinco años! ¡Es usted muy joven todavía! ¡Háganos una breve presentación, Margaret! ¡Pero muy breve! ¡No se enrolle! Bueno, pues, 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 a ver. Yo quería decir que, 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 que desde que era pequeña yo, 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 yo siempre, siempre he querido ser actriz. ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, Margaret, los perfiles. ¡Denos los perfiles! Aquí los perfiles son importantísimos, fundamentales, trascendentales. Perfil derecho. Perfil izquierdo. Perfil del centro. ¡Oh! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Magnífico, Margaret! ¿Podría, por favor, ahora reírse como una bruja? ¡Uy, sí, 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 sí! Sí, sí. ¿Contratada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Contratada? ¿Contratada? ¡Ah! ¡Contratada! ¡Fue contratada! El papel de la malvada bruja del oeste de la película, el mago de Oz. Me lo dieron a mí, a mí. Y por primera vez, mi nariz y mi barbilla no eran demasiado grandes. ¡Eran pequeñas! Me caracterizaron con una horrible capa de maquillaje verde. ¡Verde! 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 ¡Ay! ¡Ya no podía estar más feliz! Pero entonces, ¿pasó algo con lo que no contaba? ¡Fuego! ¡Fuego! Durante el rodaje de una escena, en la que debía, en la que debía desaparecer entre las llamas. ¡Fuego! 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 ¡El fuego se descontroló! Y no, no, no me dio tiempo, no me dio tiempo a esconderme debajo de la tarima. ¡Fuego! 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 ¡Las llamas alcanzaron la escoba y... Mis manos y mi cara se quemaron. Algunos imprevistos pueden cambiarte la vida para siempre. Lo mismo le pasó, lo mismo le pasó a una mujer apache, a una guerrera apache, muy, muy brava, llamada Lofen. ¡Lofen! 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 ¡Hola! Soy López. A las mujeres apaces de espíritu salvaje como yo, no nos gustan las tareas domésticas. Me aburro. Mucho. A mí, lo que verdaderamente me gusta es la acción. Su carisma y su espiritualidad la llevan a consagrar su vida a su pueblo, al que defendió de los mexicanos hasta su último aliento. Mi reserva se encontraba entre Nuevo México y Alabama. Y las condiciones de vida eran... ¡Terribles! Mi hermano es elegido jefe Apache y me nombra su mano derecha. ¡Como alguien cuestione a mi hermana por ser mujer, le corto la cabellera! De poco les iba a servir quejarse. Soy más fuerte que un hombre y más valiente que la mayoría de ellos. Y no solo porque soy muy hacha con el hacha, ¡ya, ya, ya, ya y ya! Sino también porque hablo con los espíritus y tengo poderes especiales para presentir a mis enemigos. Mi leyenda empezó a hacerse grande cuando, en mitad de un enfrentamiento con los mexicanos, alejé de la batalla a una joven que se puso de parto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi bebé va a nacer! ¡Que alguien me ayude y me saque de aquí! ¡No te preocupes! ¡Yo te sacaré! ¡Ay! ¡Gracias, Lote! ¡Que los espíritus te acompañen siempre! Pero, cuando verdaderamente alcancé gran fama, fue... ¡Al vengar la muerte de mi hermano y luchar junto a Jerónimo! Por cierto, a Jerónimo seguro que le conocen y a mí, no. Y mientras él ya se había rendido, yo seguí luchando por mi pueblo, ¡hasta el final! Hasta que me apresaron y acabé muriendo en una horrible celda de la cárcel de Alabao. ¡Ya! Y ahora mismo... Al parecer, los mexicanos respetaban tanto al ojo, a pesar de ser enemigos, que devolvieron su cuerpo a su pueblo, para que pudiera ser despedido según el rito apache. Y su espíritu fuese libre para siempre. ¡Ah! 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 Pobre Lothen. Un final trágico y sin el reconocimiento que merecía. ¡Ah! Sin duda, Lothen fue una auténtica brava. Por eso, por eso decidí aprender de Lothen y no permitir que las quemaduras fuesen un obstáculo en mi camino. Y eso, que tuve la cara verde tres meses. Imaginaos el panorama. Para colmo, la metro... ¡Ah! ...eliminó muchas de mis escenas. Decían, decían que era una bruja demasiado aterradora para el público infantil. ¡No, no, 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 no! ¡No puede dar tanto miedo! ¡Los niños no dormirán por las noches y arruinará toda la película! ¡Pues vaya! ¡Ay! Y es en esos momentos cuando una necesita referentes que la inspiren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nací en Liberia, África, y desde niña fui una magnífica estudiante. Platón, Aristóteles, Confucio, Pú. El conocimiento, el conocimiento fue mi tabla de salvación para darme cuenta que merecía algo más que una vida de palizas. ¡No vales nada! ¡Di que valgo! ¡No vales nada! ¡Di que valgo! ¡No vales nada! ¡Basta! Y me escapé, rompiendo el círculo de violencia en el que muchas mujeres vivimos. Pero no solo me ocupé de mujeres como yo, sino también... De los niños soldados, junto a otra compañera, fundé la organización no gubernamental WIPnet. ¡Mediación, autoconfianza, empoderamiento! ¡Mediación, autoconfianza, empoderamiento! ¡Mediación, autoconfianza, empoderamiento! A las negociaciones para el fin de la guerra, los hombres me invitan a una mesa de diálogo. A ver, a ver qué tiene que decir esa mujer. Y miles de mujeres acuden a mi llamada para manifestarse. ¡Mediación, autoconfianza, empoderamiento! ¡Esos son tonterías, tonterías! ¡Mediación, autoconfianza, empoderamiento! ¡Os quejáis de vicio! ¡Os quejáis de vicio! ¡Sí, sí, de vicio! ¡Mediación, autoconfianza, empoderamiento! ¡Pero al ver que los hombres no me tomaban en serio, me arranqué la ropa de pura desesperación. ¡Basta! ¡Basta! Amnועон, autoconfianza, empoderamiento! ¡Basta! ¡Basta! Amnun, autoconfianza, empoderamiento! Ahora, el resultado de estas elecciones dará la presidencia de un gobierno por primera vez en toda África a una mujer, Ellen Johnson. Ellen Johnson, presidenta. Leima, 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 tienes que estar en mi gobierno, eres imprescindible. No, Ellen, no me necesitas, lo harás muy bien sin mí. Además, yo no pinto nada en un gobierno. Mi batalla, mi batalla está en hacer que las mujeres se unan para arreglar los problemas de todo el mundo. Mediación, autoconfianza, empoderamiento. Yo no conocía la vida y el trabajo de esta mujer, que sin duda es un referente. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa con tantas, tantas y tantas bravas mujeres que cambiaron el mundo a lo largo de la historia? De las que ni siquiera hemos oído hablar. ¡Agnódice de Atenas! ¡Ginecóloga! ¡Guerrera a Pace, los en! ¡Guerrera a Pace, los en! ¡Guerrera a Pace, los en! Leima Gobo, activista y trabajadora social. Todas ellas, todas ellas no son más que un minúsculo ejemplo de tantas y tantas bravas mujeres a lo largo de la historia que cambiaron el mundo y de las que ni siquiera hemos oído hablar. Y viendo cómo es todo esto, ¿cómo me voy a quejar yo de mi suerte? ¿Qué, por qué? Pues porque conseguí sacar adelante mi carrera como actriz. Porque trabajé durante años como la madre de Morticia Adams en la serie de televisión. Porque la malvada bruja del oeste de la película El Mago de Oz es considerada el cuarto villano más terrible de la historia del cine. Solo por detrás de Aníbal Lecter, Norman Bates y... Darth Vader. Y porque El Mago de Oz es la película más vista del mundo y es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y yo... Yo... Y... Y mi narizota quemada y verde... ¡También, ¡también formamos parte de esas bravas mujeres! ¡Esas canciones! ¡Esas canciones! ¡Es del nado de Oz! ¡No sé si me acordaré bien de la letra! Es que llevo muerta desde 1986 y claro, me patinan un poco las neuronas. ¡Ay! 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 ¡Where shovels muck like lemon drops, away above the chilly knots. ¡That's where you'll find me! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.